Antigua industria se convierte en un centro de emprendimiento. Escuela del vino en edificio histórico de Murcia. De antiguo almacén a elegantes oficinas. Oficinas con apariencia industrial para compañía de cine. Los mejores colores para la oficina. Estas son las noticias de Actual Interiorismo, transmitiendo desde el showroom de PMS. En el interior de este centro de emprendimiento en Madrid, el mobiliario se muestra como pieza clave para caracterizar los diferentes espacios. Cada planta acoge a públicos diferentes, incluso a varios tipos de usuarios simultáneamente, por lo que la adecuación óptica del programa al edificio existente es una de las claves del proyecto. Se propusieron zonas de trabajo formal e informal, zonas para la investigación y estudio, y otras de co-working. El objetivo del proyecto fue destacar los atributos históricos del edificio, donde históricamente las uvas eran prensadas en el patio, mientras el jugo fluía hasta el sótano a través de canales de piedra caliza, hasta las tinajas de terracota. La propuesta mantiene la ubicación de las tinajas y se creó una galería de 342 metros cuadrados, un espacio de conferencias y conciertos y una tienda de vinos. Se utilizó el acero y la madera como materiales que se fusionan adecuadamente con el edificio existente. Estas nuevas oficinas en California se centraron en la conexión, la colaboración y la comodidad, tanto para los empleados como para los visitantes. El almacén donde se instaló fue desmantelado para dar paso a la planta abierta, que incluye espacios de trabajo comunes, una sala de masajes y relajación, peluquería, cafetería con barista, duchas, estaciones para bicicletas y más beneficios para que sea envidiable el lugar para trabajar. Se colocó vegetación en cada nivel para incorporar el exterior. Este proyecto consistió en crear un espacio para albergar la productora cinematográfica Corazón Films en Sao Paulo, Brasil, que abarca 125 metros cuadrados. El programa incluye múltiples estaciones de trabajo, una sala de conferencias, un estudio con dos bahías de edición, una recepción, una sala de espera y un espacio para que los empleados se relajen. Un cubo disfraza la cocina de la oficina y muestra el logotipo de la empresa. ¿Sabías que el uso de colores puede cambiar gradualmente el estado de ánimo de una persona? Las tonalidades pueden hacernos sentir diferentes emociones y cambios de humor y estos son una gran estrategia para que las personas perciban alegría, energía, concentración y creatividad en el espacio de trabajo. Por ello, es recomendable ambientar el lugar de los colaboradores de acuerdo a las sensaciones y reacciones que deseamos provocar en ellos para su bienestar laboral. Identifica qué tonos son los ideales para el mobiliario. Por lo regular, los más compatibles son blancos, negros y grises. Aunque hoy en día, un toque de color hace la diferencia. En PM Steel te ayudamos a elegirlos. Para más información, visítanos en enlacearquitectura.com y en nuestras redes sociales. Suscríbete a nuestro canal y recibe, todos los días, las mejores noticias por actual interiorismo.